Que clase de suerte tengo Que ni el reloj a las doce Me encuentro en el extranjero No traigo ni el pasaporte A nado crucé el río Bravo Nomás por probar fortuna Lloré y dormí muchas veces Bajo la luz de la luna Por un difusto de amores Dejé mi tierra querida Por no querer humillarme Con el amor de mi vida Porque no tuve fortuna Perdí lo que más quería Queriendo volver triunfante Me enredé en un contrabando La suerte me dio la espalda Que aquí estoy preso en Chicago A las dos tres de la noche Mi fuga estaba planeada Pero ese reloj maldito Nunca dio la campanada Adiós preso de Chicago Ya no me verán aquí Tal vez mi delito es grave Me llevan a San Tiltil Desde el mar de California Tal vez no logre salir Me llevan a San Tiltil Dejé mi tierra Me llevan a San Tiltil Desde el mar de California